Bienvenidos a Resumen ED, las noticias más importantes que publica el Diario de la República. Atención normal en los bancos. Las entidades bancarias abrieron hoy, pero esta vez la atención se dio de una forma mucho más organizada y sin aglomeraciones. En algunas sucursales incluso colocaron sillas para que los jubilados pudieran esperar su turno con mayor comodidad y guardar la distancia prudencial para evitar contagios. Mañana y el lunes podrán cobrar por ventanilla los beneficiarios con DNI terminados en números pares. La salida será en forma paulatina y muy cuidadosa. Así lo afirmó el presidente Alberto Fernández. Tenemos previsto que el domingo próximo se termine la cuarentena, pero esto es día a día. Hay que ir viendo cómo evoluciona. Salir de la cuarentena tiene que ser una cosa muy cuidada, afirmó el mandatario. También anticipó que los chicos seguirán sin ir al colegio y que la administración pública continuará con trabajo remoto. Las ceremonias religiosas serán por internet. Los distintos cultos de la provincia adaptarán sus ceremonias de Pascuas a las limitaciones que impone el aislamiento obligatorio y comenzarán a transmitir sus ritos a través del ciberespacio. Mañana la iglesia católica celebra el domingo de Ramos y el jueves la comunidad judía sus Pascuas. En un mes murieron 42 personas en Argentina por la COVID-19. El Ministerio de Salud de la Nación informó que en 30 días esa fue la cantidad de personas que perdieron la vida en el país a causa del coronavirus, de los cuales 5 fallecieron en las últimas 24 horas. Además, en ese mismo periodo, la cantidad de infectados fueron 1.353 con una tasa de casos positivos del 18%. La ciudad de Buenos Aires cuenta con la mayor cantidad de casos reportados con 373. Le sigue la provincia de Buenos Aires con 338, Santa Fe con 160 y Córdoba con 131. El número positivo es 279, la cantidad de personas que ya se recuperaron. Nueva versión Pamicuyana. Los integrantes del grupo folclórico La Cautana decidieron grabar cada uno, desde su casa, una versión diferente de la histórica Cueca de Ricardo Domínguez Aranzibia. Podés verla en nuestro sitio web del Diario de la República. Este domingo, en la edición de papel del Diario de la República, presentamos un nuevo número de la revista Cultura, con una nota de tapa sobre las otras pandemias que sufrió la provincia de San Luis. La nota del domingo presenta a cinco mujeres sindicalistas que lograron llegar a los cargos de conducción en sus gremios. Y para los más chicos, el ABC. Este fue el resumen de las noticias más importantes de la jornada. Para más información, seguí nuestra página web, eldiariodelarepublica.com Gracias. Gracias. Gracias.